La Policía en Contacto Me presento, soy Alejandra Molina Mazo, auxiliar de Policía. Gracias a Dios y al Señor de los Milagros, tenemos muchos visitantes, turistas extranjeros y visitantes de acá, del interior de Medellín y de todo el país. Este auge o este crecimiento del turismo, por ser este municipio tan apetecido, también se nos presentan diferentes problemáticas sociales. Entonces quiero hacer mucho énfasis en que la gente, como se dice coloquialmente, no dé papaya. Colabórenos en la seguridad. Nosotros como policías venimos haciendo un trabajo muy articulado con la Sijín, con carabineros, con el Ejército Nacional, en las veredas, en la parte urbana. Estamos muy pendientes del sector bancario y del sector comercial. Pero necesitamos, o necesitamos como policía y yo necesito como comandante de estación, que ustedes como ciudadanos me colaboren demasiado en el tema de las transacciones bancarias. Por favor, hago mucho énfasis en el tema de las transacciones bancarias. ¿Por qué? Porque los ciudadanos saben que tienen el servicio de acompañamiento cuando van a hacer un retiro en grandes cantidades de dinero para pagar trabajadores, para pagar un negocio, para todas sus transacciones que ustedes tienen en sus fincas o en sus negocios. Van al banco y siempre en el banco les ofrecen el acompañamiento, que es un servicio que nosotros prestamos con mucho gusto. Acepten ese servicio, por favor. No se nieguen a ese servicio que las personas últimamente que se han negado a ese servicio han tenido, digamos, una situación fatal. Les han robado su dinero. Entonces, por favor, acepten ese servicio que nosotros estamos dispuestos a acompañarlos a donde ustedes necesiten llevar el dinero. Ya sea a su casa, a su finca, al sitio donde tengan que pagar los trabajadores o al sitio donde tengan que, pues, tener como el recaudo final de este dinero. Por favor. Entonces, siempre estamos dispuestos y hago mucho énfasis en ese sentido. Que no demos papaya y que aceptemos la colaboración institucional, que para eso estamos. Yo tengo al servicio de ustedes motocicletas, tengo al servicio policías de las patrullas, tengo al servicio la camioneta de la Policía Nacional, para que ustedes aprovechen y aprovechen de ese acompañamiento que siempre les podemos brindar. Ese es el énfasis y esa es la cultura que quiero que se entienda, la cultura de la autoprotección, la cultura del acompañamiento y la cultura de estar siempre unidos y de la mano de la Policía Nacional. También el día de hoy quiero presentar la campaña de incorporación a la Policía Nacional para prestar el servicio militar. Por eso hoy traje a Angie y quiero que Angie nos explique desde su experiencia. Angie es una niña que lleva con nosotros alrededor de unos seis meses aproximadamente prestando el servicio militar. Angie, cuéntenos, ¿usted dónde es? Yo soy de allí de Bello, llevo prácticamente seis meses prestando el servicio militar. Es una experiencia demasiadamente bonita. Duro en la escuela dos meses y medio, vive muchas cosas, lo cual usted nunca lo va a vivir en otro lado. Y mi familia está súper contenta que yo haga parte de esta institución tan bonita que es la Policía Nacional. La Policía Nacional es una policía de servicio a la comunidad y es una institución que estamos de la mano con la comunidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ese servicio a la comunidad, de ese servicio a los ciudadanos de San Pedro? Como es de bonito que un sanpedre año llegue donde usted y le pida un favor y que usted lo pueda hacer nada más por portar este uniforme. Es súper bonito. Cuéntenos, ¿por qué decidió o qué la motivó usted a entrar a la Policía Nacional? Siempre he querido, como ese sueño de meterme acá de ser policía. Y entonces yo dije, no, me voy a meter a prestar el servicio a ver si esta experiencia va a ser lo mío y vea que aquí estoy, con ganas de seguir. ¿De seguir como profesional? Como profesional. Quiero contarles que ellas prestan el servicio militar en la Policía Nacional por un año y tienen la oportunidad de seguir como profesionales. De ingresar a las escuelas de formación como profesionales, ya sea como patrullero o como oficiales. Es una experiencia muy bonita y es algo que le brinda muchas oportunidades en su vida laboral. Angie, ¿cuánto tiempo lleva aquí en San Pedro? Aquí en San Pedro llevo aproximadamente tres meses. Explíquenos esa parte, si usted es de Bello, si usted es de la parte, digamos, metropolitana, por qué resultó prestando servicio militar en San Pedro. Lo que pasa es que cuando usted se mete a prestar el servicio, hay dos equipos, uno DEAN y uno MEVAL. DEAN quiere decir Departamento de Antioquia y MEVAL quiere decir Policía Metropolitana del Valle de Aburrá o de Medellín y todo su área metropolitana. Yo quería exponerles que no solo las personas que se inscriben en este pueblo, digamos, pueden, tienen la oportunidad de venir a prestar el servicio acá al pueblo. Si usted se incorpora a la Policía Nacional y es de San Pedro, usted puede, digamos, elegir o puede ir a otro pueblo donde le guste a prestar el servicio, como Río Negro u otras regiones del departamento. Entonces, Angie, me alegra mucho que esté en este programa, que San Pedro sea un municipio donde usted pudo desarrollar su actividad de servicio militar. ¿Qué mensaje le da a usted a los muchachos y a los jóvenes que salen del colegio o que quieren prestar el servicio a la institución? Yo los invito a que presten ese servicio que es tan bonito, porque es un orgullo, así sea, ponerse este uniforme que ni quiera por un año, es un orgullo muy bonito y más para la familia. Y los invito a que presten el servicio y que puedan escribir un mejor futuro con este uniforme. ¿Qué piensa usted de esas personas que, digamos, salen del colegio y no tienen un rumbo fijo? No saben qué hacer con su vida profesional y qué piensan de esa posibilidad de entrar aquí y hacer esa transición para su vida profesional. No, que digo que la mejor decisión es que piensen bien las cosas antes de escoger un mal camino o un mal paso. Que yo digo que la mejor decisión es esta, restar todo siquiera el servicio militar. Bueno, yo me refiero mucho, yo quiero que usted me hable sobre ese cambio que se da de usted como persona en el estar en el hogar, esas costumbres que tiene en el hogar, digamos esos caprichos que usted tiene con su familia, con su mamá, y qué pasa con esos caprichos y con esas, digamos, con esas actitudes negativas ya cuando se presta el servicio militar. La verdad, sobre mi experiencia, un cambio muy brusco, pero usted crece más como persona, ya no piensa como una niña de 18 años, sino ya como una mujer de 25 años, ya madura muchas cosas, ya sabe que no tiene a su papá y a su mamá ahí siempre, ya sabe que en verdad que es la vida, ya como les toca de duro para llegar hasta donde uno llega. Esta, esta profesión no lo cambia mucho como persona, los pensamientos y muchas cosas. ¿Qué, cómo valora usted? ¿Usted cree que valora más a su familia y a lo que su familia hizo por usted estando prestando el servicio militar que habiéndose quedado en la casa, digamos, bajo el cuidado y bajo la protección de su familia durante este tiempo? Aquí en la institución aprendí a valorar mucho más a mi familia, demasiado, aprendí a valorar hasta un arroz con huevo que me da mi mamá. De eso quería hablarles, es que el servicio militar es muy bonito porque usted en la casa, usted en la casa, digamos, tiene muchos resabios y hay veces no valora lo que su mamá hace, lo que los padres hacen, todo lo que la familia hace por nosotros. Cuando uno entra a prestar el servicio militar, ya sea en la policía o en cualquier entidad del Estado, como es el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, prestar el servicio militar le ayuda a usted a crecer como persona, a valorar a su familia y a valorar todo lo que le dan en la casa. Bueno, entonces quiero que, digamos, en estos momentos, quiero que le dé una invitación, diga más o menos, a grosso modo, cuánto le cuesta la prestada del servicio militar, si hay que pagarlo, si es gratis, cómo fue la experiencia de ese ingreso, de los exámenes y de todo eso. El ingreso para prestar el servicio militar es totalmente gratis, no le cobran absolutamente nada. El ingreso lo puede hacer por un link, por una página o una persona de la misma institución que lo ayude a inscribirse para prestar el servicio. Los exámenes son totalmente gratis, se demora solamente un día, o sea, solamente ese día se da en cuenta si pasa o no. ¿El uniforme, el equipo, todo eso usted lo debe comprar o la policía se lo da? La policía todo se lo da, los uniformes, las botas, todo, absolutamente todo. ¿Durante el servicio usted tiene que pagar la comida, tiene que pagar, digamos, la estadía o todo la policía se lo da? No, todo lo que es la comida, la estadía, todo se lo da, ya que usted quiera dar un gustico en la tienda de la escuela, ya si es por parte suya, pero de totalmente, las tres comidas y todo se lo da a la escuela. Bueno, con esta información quiero hacer una invitación muy especial a todos los muchachos y jóvenes del municipio para que integren la Policía Nacional como auxiliares de policía durante un año. Ya pues Angie nos dio, pues, desde su experiencia de vida nos contó cómo ha sido, qué le ha parecido el servicio. Quiero invitarlos pues a que se acerquen a la estación de policía, a cualquier uniformado para que los inscriban y adelanten el proceso. Estamos pues con las incorporaciones o las inscripciones abiertas, tanto para auxiliar de policía como para patrullero o profesional de policía. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar hoy. Vuelvo y hago hoy énfasis en que no vemos papaya, colaboremonos en todo el sentido de la seguridad, sobre todo en las transacciones bancarias. En la parte comercial también tengan mucho cuidado con las personas que llegan, las personas que llegan a sus negocios, con los empleados que ustedes contratan por primera vez. Hagan una visita, hagan que el comandante de estación, en cabeza pues del suscrito o algún uniformado de la SIGIN, haga una visita domiciliaria o le haga un estudio de seguridad a la persona que usted contrate. La idea es que nos colaboremos demasiado en el tema de la seguridad porque la seguridad es de todos. Dios los bendiga, como siempre les he dicho, estoy muy contento de estar en San Pedro de los Milagros. La gente tiene mucha calidad humana, me ha recibido de una manera espectacular. Me he sentido muy contento y como siempre les digo, que Dios nos bendiga, que Dios los bendiga y que el Señor de los Milagros nos proteja siempre. Muchas gracias.